Usted habrán dicho, Vicente se quedó mudo, ¿no es cierto? Bueno, un poco sí también, ¿no es cierto? No son todos los días que se vive esto, ¿no es cierto? Querido Santiago del Estero, querido Santiago del Estero, pueblo de Iglesia de Santiago del Estero, este es el regalo que nos ha hecho el Papa Francisco. Hoy somos Madres de Iglesias. Hemos compartido la responsabilidad con mi hermano García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. No es que le salimos a robar, ¿no es cierto? La primatura, ¿no es cierto? El Papa Francisco hace muchos años que venía pensando en esto. Sin ninguna animosidad, por supuesto. Simplemente un reconocimiento histórico y ahí caímos nosotros los santiagueños, ¿no es cierto? Por eso no nos olvidemos nunca de rezar por el Papa Francisco, ¿no? Nos ha sorprendido con dos cosas el año 24. El 11 de febrero, con mucho júbilo, hemos participado de la canonización de nuestra María Antonia de San José, nuestra querida santiagueña Mamantula, santita de Santiago para todo el mundo, ¿no es cierto? Y la segunda, cuando corría el mes de julio, ¿no es cierto? Nosotros estamos preparando para las fiestas de Santiago del Estero, ¿no? Estaba movilizado a nuestra ciudad, recibiendo tantos turistas. Nos llegó la noticia de que somos iglesia primada de nuestra patria argentina, ¿no es cierto? Por eso. Santiago, una tierra bendecida, madre de dioses y de nuestra patria. Nuestro Dios Padre providente tiene sus planes y sus caminos. A nuestro Dios Padre, a nuestro Dios que es Padre e Hijo de Espíritu Santo, damos gracias por regalarnos esta jornada histórica para nuestro querido Santiago del Estero. Tan lleno de alegría, de encuentros, de memoria, de acontecimientos fundantes de nuestra iglesia, de nuestra patria y de renovada esperanza mirando hacia el futuro. Desde aquí, desde la madre ciudad llamada de las diócesis, un reconocimiento muy sentido a su santidad el Papa Francisco, que en este momento está haciendo ese viaje misionero, admirable, ¿no es cierto?, en las tierras de Oceanía, ¿no? Y del Asia, ¿no es cierto?, con sus años, con sus achaques, con sus limitaciones. Entonces, así, allí está llevando la buena noticia de la paz, de la justicia, ¿no?, del consuelo y del amor de Dios. ¿Cómo no vamos a acompañarlos con nuestra oración, ya que él siempre nos dice, no se olviden de rezar por nosotros. El Evangelio proclamado nos narra la curación de un sordomudo en territorio de Decapolis, grupo de ciudades, una confederación de ciudades independientes al oriente de los Jordán. Eran tierras lejanas de extranjeros, tierras de paganos, despreciadas por los judíos de aquella época. Para ese judaísmo, el mundo pagano estaba perdido para Dios. Sin embargo, Jesús supera esos principios y va más allá. Toca al sordomudo, Jesús anuncia, así su misión universal, misión que trasciende los límites que fabricamos y fronteras que fabricamos habitualmente los humanos. Jesús despliega su poder salvador haciendo operante el reino de la gracia y la vida, en medio de los pobres, representado en este caso por el sordomudo. Jesús, en medio de un mundo dominado por las enfermedades, miserias y marginaciones. Un mundo esclavizado, pero necesitado de redención y de liberación. Jesús se adelanta y va hacia ellos. Algo habitual y programático en su vida, ya que es el Dios que sale al encuentro de cada uno de nosotros. Quizás podamos encontrar un símil con nuestra celebración en la que se queda efectivizada la bula del Papa, por la cual se traslada la sede primada desde la capital de la República Argentina a nuestro querido Santiago del Estero. Lugar lejano, distante, tierra adentro, como decimos habitualmente. La iglesia también está urgida por el ejemplo de Jesús y su estilo de vida siente permanentemente el llamado de salir hacia las fronteras, mirando la realidad no desde los centros, sino desde las periferias, dejando lugares acomodados, de cierto confort, de mayores oportunidades, e internarse en sitios más alejados, desconocidos y muchas veces ninguneados. Esta opción nos acerca a la ideal de nuestra iglesia diosesana, una iglesia que se nutre de la palabra y los sacramentos, al servicio de los que tienen la vida y la fe amenazada. Podemos considerar que esta decisión del Papa es un gesto profético en esta hora de nuestra patria, para que nosotros como iglesia y como sociedad es salir del centro y de las periferias, es salir del centro, es mirar a nuestro interior profundo, ¿no es cierto?, para poder reconsiderarlo, para poder promoverlo, para poder llevar la paz, el bienestar, la justicia a todos los pueblos de nuestra tierra, ¿no es cierto? Eso es el mensaje de este traslado. Jesús toca y sana a este hombre sordomudo que es presentado por sus paisanos. Esta sordera es figura de la sordera del pueblo de Israel que no quiere escuchar a su Dios. Jesús, el Mesías es enviado para sanar, para que se abran, por eso es lefatá, los oídos, se suelte a la lengua y se ilumina el corazón y la mente. Este es el tipo de sordera que nace del corazón humano. Jesús toca al enfermo como un signo de cercanía, de compasión y de misericordia. La curación, más que un defecto físico corporal, es un símbolo de no querer escuchar, escuchar para luego hablar. Siguiendo en este simbolismo, hoy podríamos afirmar que los sordomudos siguen existiendo en los incomunicados. Y la incomunicación es una de las miserias de nuestros días, que parece que se acentúa en razón directa del progreso de la civilización. Es justamente el hogar, el primer ámbito en el cual aprendemos a comunicarnos en nuestras familias, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos. Y es justamente en la familia donde aparece la figura materna como promotora del encuentro, del diálogo, de la escucha y de la atención. En la comunicación conjunta con el arzobispo de Buenos Aires, con el señor Jorge García Cuerva, del día 22 de julio, decíamos que la iglesia de Santiago se convierte en madre de las diócesis de la patria. Y somos madre de ciudades, madre de ciudades y madre de diócesis. Pareciera que Santiago está marcado por el carácter maternal, ¿no es cierto? Decía el Papa Francisco, una iglesia que es madre va por el camino de la ternura. Conoce el lenguaje de tanta sabiduría, de las caricias, del silencio, de la mirada que sabe de compasión, que sabe de silencios. Asimismo, un alma, una persona que vive esta pertenencia a la iglesia, sabiendo también que es madre, debe ir por el mismo camino. Una persona dócil, tierna, sonriente y llena de amor. Esas son las figuras de nuestras madres y mucho más. Como la iglesia, estamos marcados por este carácter. De favorecer el cuidado de la vida, de toda vida, de toda vida, desde la concepción hasta el último instante. Pero sobre todo, de la vida de los más delicados y necesitados de asistencia, de cuidado y promoción. Ser madre es saber escuchar, es reunir en una mesa, es recrear la comunión después de los distanciamientos, es crear un clima de armonía y respeto, es esperar al hijo que está lejos, es saber estar cerca de ellos en el sufrimiento y en la enfermedad, saber respetar sin invadir, echar raíces y dar alas. El carácter materno de la iglesia no dispone a la alegría, al encuentro, a la comunión. Nos aprendemos a ser y a vivir la fraternidad tan necesitada en nuestra patria y la disponibilidad de recibir siempre a un hermano imprevisto, como muchas veces en nuestros hogares son las mamás que reciben a un huérfano, alguien que quedó solo. En este sentido, el acontecimiento de hoy nos compromete a acrecentar el espíritu hospitalario. Cantábamos al iniciar la misa, en la procesión, abre la puerta, entra a mi hogar. Este es uno de los signos de nuestro Santiago del Estero, abre la puerta y entra a mi hogar. Como dice una de las chacareras de nuestra cultura santiagueña, es característica de nuestro pueblo, de puertas abiertas, como nuestro pueblo que se alegra por la visita de otros, y en especial de los hijos que vuelven al pago. Es una patria, en una patria herida, por desencuentros, por odios, por rencores, por grietas, por tantas cosas que nos hacen sufrir, que nos impiden reconocernos como hermanos. Queremos apartar desde nuestra iglesia, este sentido materno, de cuidar la vida, de abrir la casa, para que siempre llegue otro que se considere hermano, que se sienta bien entre nosotros. Un desafío para nosotros en Santiago del Estero, un desafío para toda la iglesia en nuestra patria. Y donde se sufre por la ausencia de los otros, porque estamos todos invitados al banquete. Recibimos el título honorífico de hacer iglesia primada, porque aquí se inició la evangelización y se creó la primera diócesis, o la sede de la primera diócesis del Tucumán. Simultáneamente a la fundación de la ciudad llegaron los primeros misioneros, que vinieron con deseo profundo de transmitir la buena noticia de la salvación a los pueblos originarios de nuestra tierra. Haciendo memoria, debemos reconocer a las grandes órdenes religiosas presentes aún en la actualidad entre nosotros. Y no podemos ponerle nombres a San Francisco Sanzolano, ¿no es cierto? Este santo que estuvo en nuestras tierras, que tiene su lugarcito, este santo que nos enseñó a transmitir el evangelio con el canto, con la alegría, este santo que supo interpretar la lengua de los pueblos, este santo que les habló en su lengua, como necesitamos que San Francisco nos ayude a poder hablar el evangelio en la lengua de nuestros jóvenes hoy día, aprender el lenguaje de nuestros jóvenes, sus códigos, sus nuevos estilos, ¿no es cierto? Para acercarnos, para acercarles la riqueza del evangelio. San Francisco Sanzolano realmente es el grande, ¿no es cierto? En esta tierra que ha sembrado el evangelio y nos ha dejado esa vocación, ¿no? De ese folclore hermoso, ya que también es patrono del folclore argentino. Vive un deseo inagotable de pintar, como en aquel, en los tiempos del 1500 llegó la buena noticia, en esa hora feliz para nuestra iglesia, estamos llamados a primediar en la misión. Primediar, sepan, disculpad, dice el Papa Francisco de este neologismo, la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la de primediar en el amor, y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos, y llegar a los cruces de los caminos. Vive el deseo inagotable, incansable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado esa misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atreviámonos un poco más a primediar, ser conscientes que nacimos de la misión y debe ser nuestro norte una misión permanente como estilo de vida en Santiago del Estero. Primediar. En esta escuela de Jesús, el ser primero, primado habla de primero, es ser servidor. Atención con esto. Ser primero no es ser superiores, mejores, no es estar sobre de los demás. El primero del que hablamos es el que el inicial es naciente, el que sirve y se arrodilla frente al otro para lavar los pies como hizo Jesús en la noche de la última cena. Si quieren ser primeros, háganse el servidor de todos. Esta es nuestra vocación de primado, ¿no es cierto?, en nuestra iglesia de Santa Aguenea. El que quiera ser primero, que se haga el último. actitud de servicio que mejor refleja esta realidad de Jesús y de la iglesia servidora a inclinarse ante los que sufren. Son todos íconos que nos motivan ante este regalo inmenso del Papa Francisco. Por eso una iglesia primada por nuestros orígenes estamos llamados a construir una iglesia madre que es comunión en la diversidad samaritana, servidora, cercana, cordial, hospitalaria, siempre abierta las puertas para todos, creando puentes de encuentro, escucha y diálogo. Una iglesia en la que aprendemos el lenguaje del perdón para restablecer los vínculos rotos, promoviendo todas las iniciativas que dignifiquen a los hermanos. Jesús va unida y estamos unidos a la iglesia de nuestra patria, a la iglesia universal. Acá hay muchos obispos, ¿no? Conocidos o cercanos, ¿no? Que nos acompañan a signo de esta comunión que vivimos en la iglesia. Una iglesia que es signo de comunión y una iglesia donde somos distintos, con orígenes, con historias, con improntas que culturas distintas. Pero sí estamos llamados a vivir en comunión para poner esta semilla de esperanza en nuestro pueblo. Ojalá que este signo de la comunión en la diversidad cunda en otros ámbitos de nuestra patria. Que dejemos de pelear, que dejemos de enrostrarnos, ¿no? Ciertos los males, que dejemos de mirarnos mal, ¿no? Que podamos encontrar esa cultura del encuentro que tanto necesitamos para poder estar mucho más cerca de los pobres. Es responsabilidad nuestra de esta hora, desde nuestra condición de iglesia, de primediar en el servicio y en el amor que se hace efectivo en obras de caridad. Nacimos iluminados y bendecidos por el Señor de los milagros de Mayrin, bajo la protección y en las manos de nuestra amada Señora desde la consolación de su mampa. Y hoy, animados por nuestra santita santiagueña Mamantula para llevar el amor de Dios a todos hasta el fin del mundo. Que viva Santiago del Estero, que viva nuestra iglesia, que viva el Señor de Mayrin, que viva la Señora de la consolación de su mampa, que viva la Virgencita de Luján, que viva la Santa Mamantula, que viva nuestra iglesia. Gracias.